Siendo prioridad la salud del pueblo, el gobierno municipal implementará un laboratorio biomolecular en el municipio de Yacuiba. Podremos realizar pruebas PCR del COVID-19 y de enfermedades como el VIH, dengue, chikungunya, zika y otras que son de gran preocupación para nuestra población. Este importante laboratorio permitirá contar con resultados en el menor tiempo posible para realizar un tratamiento de manera oportuna. Gobierno Municipal del Pueblo. Gestión Ramiro Vallejos.